¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Warhammer 40.000, décima edición, el primero en esta nueva línea de videos de campaña y torneo. En esta ocasión tenemos un enfrentamiento de Combat Patrol entre las Adeptas Sororitas, las Hermanas de la Batalla, y los Astro Militarum, Fuerzas de Cadia, con 500 puntos. Hemos titulado este enfrentamiento Frozen Death, la muerte congelada, pero es en sí un escenario de Only War. Las llanuras congeladas de Rake, las Fuerzas de Cadia descienden, formando un perímetro de exploración, y este precisamente es el territorio que representa esta zona de combate. El despliegue es en las bandas largas de la mesa, tenemos tres marcadores de objetivo en el campo de batalla, formando una línea en la zona central. Cada uno de estos dará un punto de victoria, hasta un máximo de tres, que es lo que puedes capturar al inicio de tu fase de mando a partir del turno 2. Además de esto tenemos objetivos secundarios. Vayamos a ver los ejércitos, comenzando con las Adeptas Sororitas, que de acuerdo al Combat Patrol, vienen bajo el mando de la canonesa Ellerin, quien siempre ha sido respetada y honrada como un verdadero faro de la luz del emperador en el campo de batalla. Entre sus fuerzas locales tenemos a tres Arcoflagelantes, seguidores fieles de la voluntad de la canonesa. Atrás tenemos una escuadra de Battle Sisters, 10 de estas chicas, incluyendo un Storm Bolter y un Lanzallamas. También tenemos una escuadra de Sisters Repentia, cuatro de estas muchachas apoyadas por una hermana superiora, la hermana Cecilia. Y atrás tenemos una escuadra de Serafinas con pistola de plasma en la superiora. Atrás también un Penitent Engine con Lanzallamas en Twinlinked. Y finalmente un Rhino para las hermanas de la batalla con Storm Bolter. Por cierto, las Serafinas tienen también una espada de poder. Laura las trae a la batalla en esta ocasión y su host viene equipado con el Armor of Faith, la cual beneficia tanto a la canonesa como a la escuadra de Battle Sisters, donde estará ella. Como objetivos secundarios está Divine Judgment, el cual le dará beneficios si logra eliminar a mi artillería en este caso. Vámonos con los Astra Militarum que traigo yo a la batalla en esta ocasión. Con mis 500 puntos tenemos al Comandante Kursk al frente de este destacamento. Y es Priscila Kursk. No es el Kursk que ustedes conocen en las imágenes, esta es su hermana. Testaruda, caprichosa, hace las cosas a su manera, pero las hace y las hace muy bien. Y por eso se ha ganado el respeto de su gente. Hay una escuadra de mando en la cual tenemos un médico estandarte. También un rifle de plasma y comunicación. Además dos escuadras de infantería, cada una de ellas con un auto, gun. Y además armas adicionales, lanzallamas, plasma, melta, toda la colección completa. Nuestras dos piezas de artillería conforman una sola unidad. Y son en sí los Bombast Field Gun. Atrás tenemos un Sentinela blindado con un cañón de plasma. Todavía no hemos cambiado, por cierto, el cañón al momento de grabar estas imágenes del video. Pero es de plasma, señores. En cuanto a extras, el destacamento completo tiene la ventaja de los laureles del mando. Que les darán punto de mando adicional y además las órdenes pueden ser aplicadas a todo el ejército. Finalmente el objetivo secundario es Hold the Line. Mientras no haya enemigos dentro de la zona de despliegue de mi gente. Y siempre cuando no estén desmoralizados, yo gano tres puntos de victoria al final de cada turno. Y así nos vamos al campo de batalla, señores. Tenemos a nuestras dos fuerzas ya desplegadas. La comandante Kursk desciende en el punto indicado de acuerdo a la señal de auxilio. Las fuerzas de las hermanas de la batalla han estado aquí expuestas a este clima y a estas condiciones durante ya varios meses. Para ellos, las posiciones y el perímetro de defensa está escrito en el libro y así debe ser. Cosa que no le agrada mucho a la señorita Priscila Antonieta Kursk. Pero está determinada, después de tantas infracciones que ha sufrido, de tratar de seguirlo un poco más en esta confrontación. Lo primero que les llama la atención son estos cristales que están emanando una extraña luz como si proviniera del interior del planeta. Misma sorpresa se llevan, además de estas luces, que las fuerzas de las hermanas de la batalla parecen estar avanzando hacia ellos. Esto bien parece una emboscada, no una señal de auxilio. Debe ser una trampa. Hacemos nuestras tiradas para la iniciativa y yo saco un 6 definitivamente ganándole al 1 de las hermanas de la batalla. Yo decido ir primero en esta ocasión dado que tengo mucha artillería. Laura hace su tirada para lo que es dados de milagro. Y ella va a iniciar con un 6 en su bolsillo, lo cual es bastante bueno. Como yo voy a iniciar el turno, gano un punto de mando y estamos listos para iniciar la confrontación. Claramente las intenciones de estas hermanas de la batalla de la canonesa Elleryn son hostiles. Vámonos entonces al turno inicial, turno 1 del Astra Militarum. Comenzamos con la fase de mando. Realmente no hay chequeos de moral que hacer, tampoco hay control de objetivos. Así es que lo único que realmente hacemos es ganar un punto de mando adicional gracias a las habilidades de nuestro comandante Karsk. Los laureles de mando. Además va a dar la orden de take over a las unidades que están prácticamente a la infantería. Toda la línea frontal va a beneficiarse en más uno en salvaciones gracias a cobertura. Y es adicional a lo que puedan tener. Muevo todo adelante. Las unidades están avanzando nada más para poder disparar en este turno. Creo que puedo tener rango a varias de estas unidades. Y de hecho sí, en la fase de disparos, la primera unidad, la que está avanzando por el flanco izquierdo, se posiciona para abrir fuego contra las serafinas. Me asustan esas chicas porque tienen alas. Nuestra comandante Priscila grita las órdenes. Disparen primero y después pregunten. No hay etapa ya de negociación. Conseguimos tres tiradas exitosas, pero nada más una penetra el blindaje, la armadura de estas chicas. Y sí conseguimos hacer una baja. La primera de estas hermanas ha sido derribada. Su cuerpo rápidamente empieza a cubrirse de escarcha. Al caer, desplomarse sobre esta especie de arena hecha de hielo. Vamos a disparar ahora con mi segunda escuadra. Y nada más tres de mis hombres tienen posibilidades de disparar y también impactar a las serafinas. Un solo impacto es exitoso, pero no causa ni una sola herida. Y ahora es el turno de nuestro Sentinela, que tiene una muy buena posición. Alcanza a ver a ese Penitent Engine utilizando las dos cosas. Vamos a disparar el misil, el Hunter Killer Missile y además el cañón de plasma. Son tres impactos del cañón. ¡Qué bueno! No está sobrecalentado. Vamos a empezar a calentar motores apenas. Nada más conseguimos un solo éxito. El misil falla, de hecho, y el cañón de plasma sí causa una sola herida. Vamos a utilizar un punto de mando, por cierto, para repetir ese Hunter Killer Missile, que es de un solo uso, así es que más vale aprovecharlo en este momento. Y no, señores. Lamentablemente nos sale peor la tirada. Necesitábamos cuatro y después había que considerar coberturas. Llegó el momento de fijar las patas de esta artillería y comenzar a detonar esos cañones. Y nuestras instrucciones son disparar al escuadra de Battlesisters, donde está la canonesa atrás. Son 11 muñecas allá atrás, así es que a final de cuentas van a ser cuatro misiles más cuatro más. Van a ser ocho impactos. Los adicionales son causados porque tienen regla de Blast y esta por cada cinco miniaturas agregas un impacto adicional. La lluvia de detonaciones no nos deja ver originalmente cuántos impactos hacemos. Todo se llena como una especie de neblina de hielo y al final nada más derribamos a una de esas hermanas. Muy resistentes las chicas, pese a que no tienen tanto valor de toughness. Con eso estamos cerrando mi turno inicial. Eso es lo que podemos hacer, señor, en este momento. Vámonos al turno uno de las Adeptas Sororitas. Y le decimos señor a Priscila porque le gusta que le digan así, que le digan señor, para que suene más bonito. Laura consigue un cinco en su dado de milagro para la canonesa Elleryn. Y empieza a avanzar y lo que hace es precisamente mover adelante a su Rhino. Desembarcando así a todo lo que trae dentro. A las Repentias, a los Arcofragelantes. Se mueven también adelante las Serafinas. Pero estas se mueven sin correr. Ah no, si corren de hecho porque capturan el objetivo. Y también el Penitent Engine corre. Él tiene la ventaja de que después de correr y capturar el objetivo central. Va a tener la posibilidad en dado caso de terminar todavía todo este relajo con ataques de asalto. Con su lancellamas o bien asaltar. O las dos cosas, por qué no. Las hermanas de la batalla nada más avanzaron y desde ahí van a disparar contra mi escuadra de mando. Contra la mismísima Priscila. Esto ya es un duelo cazado entre las dos. Lluvia de Volters y Storm Volters. Que incluso pegan en los cristales que están a un lado lanzando pedacera de cristal. Hacemos nuestras salvaciones que son cuatro. Además tenemos Feel No Pain. Logramos dos de esos fallos, un Feel No Pain. Así es que nada más vamos a perder a uno. El hombre del radio que era quizá el menos importante. Creo yo en este momento dada las circunstancias. El Penitent Engine ve soldados y se le antojan carnitas. Va a decidir utilizar su lanzallamas que es Twinlinked. Y dispara con todo lo que tiene. Nosotros tiramos muy buenas salvaciones señores. Finalmente algo que estamos viendo. Y a Laura se le había olvidado un dado por cierto que podía repetir. Porque es Twinlinked terminamos perdiendo a dos hombres en la escuadra. Que quedan un poco calcinados. Dos pares de botas humeando sobre la nieve. Una hermana de la batalla se sube a la parte superior del Rhino. Y dispara al Storm Bolter. Lamentablemente falla. No le hace nada a nuestros chicos. Y a continuación la hermana superiora de las Sisters Repentia. También saca su pistola y dispara contra mis hombres que se están acercando. Poniendo en peligro el objetivo central. Pero no hace nada. Y ahora sí señores. Fase de asalto. Fase de carga. Laura declara una carga exitosa. Vamos a declarar un Fire Overwatch. Para gastar nuestro punto de mando. Porque al cabo no sobran. Nada más nos quedaba uno. Y disparar de regreso. Aprovechar que tenemos un lanzallamas. El Penitent Engine debe caer antes de que toque a nuestros hombres en combate cercano. Si no creo que podríamos estar muertos. El lanzallamas consigue cuatro impactos directos. Después de que todos los disparos de Last Guns fallaron. Rebotan en el chasis. O simple y sencillamente no son lo suficiente como para romper la moral de esta criatura. No le hacemos nada. Llega a enfrentarnos. Hay que recordar que ya tiene un punto de daño. Por cierto que le habíamos hecho gracias a un cañón de plasma. En sus ataques Laura sí nos consigue dos impactos. Y estamos en problemas señores. Vamos a perder a dos hombres en esta confrontación. Muy importante decidir quiénes se van para no perder cohesión. No vaya a ser que más hombres salgan corriendo. Sentirse observados por su oficial o el resto de sus muchachos. La solución de Priscilla es ponerles una cadenita en sus botas a todos estos muchachos para que no puedan separarse. Atacamos de regreso al Penitent Engine. No le hacemos nada. Eso sí, nos consolidamos al asalto. Están involucrados en esa pelea con el Penitent Engine. Así está cerrando el turno señores. Vamos a ir al turno dos del Astra Militarum. Finalmente vamos a poder cobrar esos puntos de victoria por control de objetivos. Y vamos a ganar puntos de mando. Uno por nuestra habilidad de los laboreles de mando. Y otro por el inicio del turno. ¿A cómo están las cosas señores? No tenemos control de ni un solo objetivo. Además, el Hold the Line es el turno inicial. Me imagino, no hay ninguna nota. Pero no debe cobrarse, me imagino. Si es que no lo sumamos. Vamos a utilizar eso sí, la orden de Take Aim. Al no tener hombre de radio, Priscilla lo grita. A los cuatro vientos y todas aquellas unidades que están en rango van a poder hacerlo. Que en este caso lamentablemente solo es su escuadra de mando. No, de hecho también el Sentinela. Que después se mueve y avanza ya recibiendo esta orden. Me replego también con la escuadra de infantería. Yo no quiero nada en enfrentamiento cercano con ese Penitent Engine. Prefiero dejarlo atrás y que alguien más se ocupe de dispararle. Eso sí, mi escuadra de infantería avanza por el flanco izquierdo. Y vamos a disparar todo lo que tenemos contra las Sisters Repentia. Se sienten seguras porque Laura las escondió justo atrás de los flageladores. Pero vamos a concentrar fuego en ellos. La única arma que separamos es el Melta. Laura decide, por cierto, utilizar sus dados para intentar salvar a una Estad Repentia de sufrir el daño. Que está haciendo bastante. Y nada más tiene que tirar por el resto. Afortunadamente para mí las otras tiradas fallan. Así es que tres de estas hermanas van a caer. Solo sobrevive la que recibió el punto de milagro, el punto de fe. Tienen la mente puesta en el Emperador. Y el Emperador posiblemente está distraído jugando videojuegos. Mientras tanto la hermana Clarisa dispara a su Melta contra el Rhino. Falla, pero gastamos un punto de mando para repetir ese dado. Sacamos un 6. Y sacamos otro 6 para causar heridas. Laura intenta una salvación. Es demasiado baja. El 4 no le va a servir de nada. Hacemos 4 puntos de daño. De hecho deberían ser 6 puntos de daño. Porque es Melta 2. Pero sí, se nos pasó esa regla en ese momento. Así es que en teoría nada más le quedan 4 puntos de vida. Regresando al campo de batalla. Priscil Antonieta Kursk sigue disparando ahora con su escuadra de mando a las Serafinas. Tienen un pleito encajonado con ellas. Yo traje plasmas. Ella también trajo plasmas. Así es que bueno, logramos eliminar a una de estas hermanas. Se desploma con su cohete propulsor en forma de alas angelicales. Y vamos a pasar ahora a lo que es la artillería. Y seguimos enfrascados en esa lucha contra la infantería donde está la canonesa. Disparamos. En esta ocasión vamos a lograr 7 impactos más 4. Y aquí están todas nuestras tiradas. Logramos impactos de 4 para arriba. No nos hemos movido, señores. Y eso con la regla de Heavy nos da un más uno a pegar. Aquí están nuestros resultados. Laura intenta sus salvaciones. Pierde a 3. Decide eliminar a las 3 que traen Bolton en la parte trasera. Dejar a las chicas frontales, las que traen las armas más especiales, intactas. 3 bajas. Y lamentable porque sí, tenían Field No Pain de 4 para arriba. No, ninguno de ellas lo logró. Ahora activamos al Sentinela, el cual encara a este Penitent Engine. Vamos a disparar el cañón de plasma. Dos impactos exitosos. Está sobrecalentado, por cierto. Así es que los unos son peligrosos. No hay sobrecalentamiento. Pero sí vamos a gastar ese punto de mando para repetir uno de ellos. Y sacamos un 6. En cuanto a tiradas para herir, 3. Es más que suficiente para poder romper el cascarón. Romper el blindaje. Laura nada más tiene posibilidades de Field No Pains y no consigue. Así es que recibe 4 daños. Más uno que ya tenía deberían ser 5. Pero sí, en ese momento nos olvidamos que ya tenía un daño. Error tras error, señores. Pero así se aprende. Lo más que puede pasar es que le den otra infracción a la señorita Priscila. Vamos a declarar asaltos. Aquí está la primera distancia. Es exitosa para mi escuadra de infantería. Está enfrentando a los arcofragelantes. De este lado también Priscila declara una carga contra las Sisters Serafinas. Las cuales van a sufrir el dolor, el peso de su espada de poder. También voy a atacar al Penitent Engine con mi Sentinela. Pero Laura declara un Fire Overwatch que va a lograr con su lanzallamas. Y el cual sí duele. Me va a terminar haciendo 6 impactos. Los cuales voy a pasar todos excepto uno solo. El compensador está sobrecalentándose. Lo cual sí significa que en la cabina estamos un poco más calientitos. Logramos eso sí, los ataques. Van primero los ataques de Priscila y su escuadra. Los cuales logran eliminar a una de estas hermanas de la batalla. Ellas van a poder atacar de regreso. Pero no tienen la regla de pelear primero. Dado que nosotros logramos la carga. Así es que vamos ahora a resolver esta otra escuadra de infantería. En décima edición, el jugador que nos tiene en turno es el que decide primero qué enfrentamientos va a hacer. Y así nos vamos alternando. En nuestros ataques y duros golpes terminamos eliminando los 3 flageladores. Y de esa manera quedan expuestas las repentias. Pero no podemos continuar con el ataque. Así es que nos consolidamos a proteger el objetivo. Y ahora señores, el ataque de Mecientenela. El que estábamos esperando. Dos golpes directos. Ambos van a causar heridas. Laura Intenta de Salvaciones no consigue nada. Pero bueno, estos fueron intentos de salvaciones. Pero en realidad fueron Phil No Pains. Y a final de cuentas explota. No, no explota. Abandona el campo de batalla. Es rápidamente sepultado por la escarcha en la nieve. Va a quedar como un recuerdo aquí para futuras generaciones. Ahora los ataques de la Serafina, señores. Y muy buenos golpes. Dos de estos son de Espada de Poder. Intentamos salvaciones. Ah, esto me va a doler. Pero sorprendentemente mis salvaciones son muy buenas. Priscila, les ha enseñado bastante bien. Eso sí, tiramos los Phil No Pains y no. Vamos a perder a nuestro estandarte y también al chico médico. Vamos a perder los Phil No Pains. Me hubiera gustado eliminar al chico del plasma en lugar del médico. Pero, ¿qué creen? Si lo mataba, quedaba a final de cuentas separado de mi médico. Y lo más probable es que el médico hubiera salido corriendo también del campo de batalla. Y así, señores. Nos vamos a ir al turno dos de las Adeptas Horroritas. Laura va a iniciar precisamente ganando Dados de Milagro. Y además ganando Punto de Mando, que era muy necesario. Tiene ya un 3 y un 5 en sus Dados de Milagro. Laura inicia haciendo los chequeos de liderazgo. Las tiradas de mando. Afortunadamente para las Elas Finas es muy bueno. Así es que ya sí se mantienen en orden. Porque ya están rotas. Ya están a la mitad. Menos de la mitad. Y de este lado, las Repentia. Lamentablemente sí fallan ese chequeo. Así es que están desmoralizadas. Están desorganizadas. En cuanto a control de objetivos, Laura no se lleva a ninguno en este turno. El punto central podría haberlo ganado. Pero yo tengo dos puntos ahí de control de objetivos. Mientras que Laura nada más tiene uno. Uno, mueve todo adelante Laura. Incluyendo el embarque de las Sisters Repentia dentro del Rhino. El Rhino las recoge prácticamente. Y se mueve adelante. Es un avance normal. Así es que va a poder, en dado caso, hacer una carga. Las Serafinas mantienen su posición. Y en la fase de disparos van a abrir fuego contra sus muchachos. Utilizando las pistolas. Un solo éxito con 6. Yo necesito hacer una salvación. Utilizo uno de sus Dados Rosas benditos. Lamentablemente no voy a perder al Plasma de cualquier forma. Si es que el resultado iba a ser el mismo. Queda nada más Priscila con su espada de poder levantada. Retando a estos chicos. Ve todo perdido, pero al mismo tiempo es una victoria en sí. Así suele ver las cosas. Medio rara. El Rhino en su avance dispara y descarga toda la munición de su Storm Bolter. Logrando hacerle una herida a una de estas plataformas. Un chico que se asoma en mal momento y recibe el impacto. Y de este otro lado, en fase de disparos. Las hermanas de la batalla de la canonesa Ellerin. Descargan toda su munición en mis hombres. Y además el lanzallamas contra el Sentinela. Son 6 impactos de lanzallamas. Lo fumigan prácticamente. Y se aprovechan de que ya estaba calientito por dentro. Aún así, nuestra resistencia, que es de armadura de 2 para arriba. Es más que suficiente para repeler el daño del fuego. El resto de los disparos, quisiera poder decir lo mismo. Pero Laura consigue 5 impactos exitosos. Nuestras elevaciones son de 5 para arriba. Así es que vamos a perder a 2 hombres. A partir de este momento vamos a requerir hacer chequeos de moral. Para mantener nuestra integridad y compromiso con la causa de Priscila. Sí, ahora Laura va a declarar una carga. Y en esta distancia de carga exitosa. Llega a contacto de base con mis 2 plataformas de combate. Las Orugas de Acero hacen 6 de fuerza de daño. Y Laura va a utilizar Tank Shock. Gastando punto de mando para hacer más daño todavía. Pisotea en nuestra fuerza de artillería. Y hacen 5 daños en total a una de nuestras plataformas. Después de esto ya se resuelven los dados de ataque normales. De confrontación son 4 dados de fuerza 6. Dos de ellos causan impacto. Nosotros intentamos salvaciones. Y terminamos perdiendo una de estas plataformas. De este otro lado también en combate cercano. Priscila inicia las hostilidades. Golpeando con su espada de poder. Causando nada más un solo impacto. El cual falla con uno. No es buen día para ella. Y ahora recibe los ataques de las Serafinas. Los cuales son mucho más certeros. También con espada de poder. El choque de estas dos espadas. Provoca destellos. Una especie de telaraña. De relámpagos alrededor de ellos. Es en este momento cuando Priscila ve a los ojos a su oponente. Y ve los ojos en blanco. Como si fueran hielo. Algo malo. Está afectando la mente de estas hermanas de la batalla. Lamentablemente Priscila no sobrevió el enfrentamiento. Es atravesada por el filo de esa espada. Sin poder dar aviso a sus hombres. Mientras tanto el resto de los chicos de la artillería. Trata de defender sus vidas. Dando golpes de regreso hacia el Rhino. Y no hacen ni un solo golpe. Ni raspan la pintura. Así señores. Se está cerrando esta confrontación en combates cercanos. Perdido a nuestra comandante. Priscila Antonieta Karsk. Su mente apenas comenzaba a razonar y entender. Qué es lo que estaba pasando en este planeta endemoniado. Justo cuando vio a su enemigo a los ojos. Vámonos entonces al turno 3 del Astra Militar. Un ganó dos puntos de mando. Se necesitan algunos chequeos de liderazgo. Comenzando con la artillería. Afortunadamente es bueno. Se mantienen en posición firmes. Y defendiéndose de este lado. Lamentablemente. Mi otra escuadra de hombres ha sucumbido en el pánico. No están organizados. Mi otra escuadra sí está completa. Así es que no hay problema. Medimos para ver si podemos ganar puntos de objetivo. Por control de zona de despliegue. Lamentablemente no. Así es que solo ganamos un punto de victoria. Por control de objetivo. Fase de movimiento. Movemos todo adelante. Incluido a la sentinela. Que llega a un costado de esas hermanas de la batalla. Zacarías Valt. El piloto de ese sentinela. Ve el cuerpo de su comandante Priscila. Los pies de esas serafinas. Hago un fallback. Me repliego con la artillería. No quiero estar en contacto con el tanque. Y la otra escuadra de infantería. Y avanza por un costado. Para disparar el melta. Disparamos con todo de hecho. Toda la lluvia de las guns y todo. Pero el melta es el más importante. Y sí consigue pegar. Laura no consigue salvaciones para su rhino. Le vamos a hacer 5 puntos de daño adicionales al rhino. Que es más que suficiente para destruirlo. Finalmente una acción de venganza. Disparando por atrás. Laura tira el dado para ver si explota. Y sí explota señores. Con un 6. Así es que estas dos chicas tiran su feel no pain. Lamentablemente no es suficiente. Van a perder la vida. Todos a bordo. No sale ni una sola alma viva. Sin prisioneros. Es el grito de guerra de estos chicos. Que acaban de destruir al rhino. Sí por la explosión perdemos a uno también. Y recibimos un daño en nuestra pieza de artillería. Era inevitable. La explosión así es. Estos otros chicos sí disparan. Desde donde están. No van a poder contener objetivos. Pero sí pueden disparar. Y logramos 4 impactos exitosos. Las hermanas de la batalla van a perder a la hermana Sofía. Y esto es nada más el lanzallamas. A continuación vamos a disparar el lanzagranadas. En su versión de área. Es decir con blast. Y nada más le hacemos un impacto. Que deberían haber sido 2 de hecho. Pero sí nuevamente se nos olvidó un pequeño pedazo de la regla. Y ahora vamos a disparar con los last guns. 4 impactos directos para herir. Aquí es donde vamos a cobrar feo. Porque nada más 2 de ellos causan heridas. Laura consigue nada más una de las salvaciones. Pero el feel no pain no le ayuda en nada. Así es que la escuadra se reduce ya a 4 integrantes nada más. Incluyendo a la hermana superiora Leticia. Y atrás tenemos a la canonesa Lerina. De regreso al duelo en el centro de la mesa. Nuestro Sentinela ya enfurecido. Dispara todo lo que tiene contra esas Serafinas. 3 impactos exitosos. Lamentablemente nada más uno de ellos va a causar daño. Es plasma señores. Pero vamos a gastar un punto de mando para repetir uno de ellos. Y sí son 2 impactos a final de cuentas exitosos. Buenas tiradas de repetición en este turno. Logramos eliminar a una de estas Serafinas. Queda nada más. La que trae la espada de poder. La que venció a nuestra comandante Priscila. Y vamos a declarar cargas. ¿Por qué no? Estos chicos no tiene caso que se arriesguen. Se van a quedar atrás. De hecho pues están desmoralizados. Pero el Sentinela sí. Enfurecido lanza y arremete contra esta hermana superiora. Doble 6 en las tiradas señores. Esto es de lo que estoy hablando. Lamentablemente para causar heridas. Sí nada más una de ellas. Laura decide utilizar uno de sus dados de fe. Para mantenerla firme y pegando. Y ahora va a atacar de regreso con su espada de poder. Lamentablemente lo que tiene no es suficiente. Para penetrar el blindaje de mi muchacho. Que está segura dentro de el Sentinela. Con calefacción y todo. Y así señores está cerrando este turno 3. De los sobrevivientes de Cadia. Nos vamos al turno 3 de las Adeptas Sororitas. Laura recupera un 2 para sus puntos de fe. Y se va con un punto de mando a la batalla. No muy buenos puntos. Hace sus chequeos de moral. Son pésimos. Todos están desmoralizados en las hermanas de la batalla. Quién sabe por qué. Así es que no va a llevar puntos de victoria. Tampoco por control de objetivos. Triste realidad. Si logran destruir esta pieza de artillería. Estarían ganando 6 puntos de victoria. Lo cual los podría llevar a la cima. Y eso es lo que va a intentar hacer Laura. Con la Serafina. Que avanza y va a hacer todos sus ataques. Contra la artillería. Sobrecalentando su pistola de plasma. Dispara y conecta un golpe. Que no logramos bloquear. Y recibimos a final de cuentas ya 3 daños en esa pieza. Está a punto de caer. Todo depende del asalto claro. La canonesa Ellerin y sus muchachas. Disparan también contra mis hombres de infantería. Si fallo algunas de estas tiradas de salvación. Voy a perder a dos hombres. Sobrevive nada más el líder de la escuadra. Y el lanzallamas. Pero ahora me disparan precisamente con el lanzallamas. Son 6 impactos. Que creo que me va a doler bastante. Mis salvaciones no son suficientes. Para frenar este daño. Así es que la escuadra completa será reportada como perdida en acción. No hay ni un sobreviviente de este enfrentamiento. Sí. La canonesa Ellerina todavía permanece al control de sus fuerzas. Aunque ya son muy escasas. Se reduce prácticamente esta chica. Que declara una carga contra los sobrevivientes de la pieza de artillería. Sus ataques con espada de poder causan un solo impacto. El cual resistimos. No lamentablemente no es suficiente. Así es que vamos a recibir ya 4 puntos de vida. Le quedan 2 puntos de vida. Atacamos de regreso. Aquí están nuestros golpes. Que son muy malos. Y vamos a gastar un punto de mando. ¿Por qué no? Para repetir uno de ellos. A final de cuentas. Nuestra acción de esperanza. Uno de ellos consigue un 6. Así es que a final de cuentas. Coge su llave de tuercas. Llega a golpear a la hermana con un 6. Laura falla ese chequeo de resistencia. La última de las serafinas. Es eliminada. Golpes por una llave. Stilson. Muy importante para mí. Porque a final de cuentas. Mi objetivo secundario era mantener la línea. Lo cual me cuesta trabajo todos los días. Pero lo consigo. Así es que en el cierre del turno. De las Sisters of Battle. Yo gano 3 puntos de victoria. Porque efectivamente sigo manteniendo la línea. Nos vamos a ir a un total de 4 puntos de victoria. Para las Astra Militarum. Ningún punto de victoria. Para las Adeptas Horroritas. Estuvieron a punto de ganar 6 puntos de victoria. Y posiblemente ganar el escenario. La victoria final en el cierre de este turno. Es para las Astra Militarum. Que lamentablemente Priscila. No estar ahí para ver y ser condecorada. El planeta helado de Rake. Es una verdadera amenaza para las fuerzas del imperio. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué tipo de fenómeno o efecto manipula las mentes de aquellos que están aquí? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.